Yo creo que debemos respetar a toda mujer y hoy en día es, yo creo que lo que está haciendo y lo que estamos haciendo, estamos cambiando la historia. En vez de ponernos, ¿no es cierto?, a negociar y a ponernos a discutir de que la mujer debe ser respetada, esto es, que ahora que todos hablemos y digamos, sí, sí señor, así se respeta. El hombre y la mujer deben ser iguales. Si vos querés ir y llevar a tu amante a la casa, bueno, paga las consecuencias. El narcisismo es una clase de personalidad, ¿no? Entonces, y hay gran parte de la falta de maduración de él, a lo mejor porque estar tan allegado a los padres, ¿no? A lo mejor eso hizo que él no esté. La verdad, el talento de Shakira, el talento de Barrake, de este músico increíble, este músico joven, 23 años de Argentina. Yo creo que es el momento de estar con ella. Está viviendo un momento muy difícil, Shakira, pero realmente porque es una excelente madre. La ves, la ves, la ves con los hijos, la ves en todo lo que hace. Ustedes han visto la fundación que tiene. Saben que ella ha ganado, mi señora se dedica, acá en Estados Unidos, ella se dedica a hacer estudios de cómo el gobierno de Estados Unidos, cómo invierte el dinero para educar a los chicos. O sea que mi señora está toda, pero estamos todos los días hablando del sacrificio y la inversión que es ayudar a educar a los chicos. Porque hay chicos de 5 años, de 7 años, de 10 años que no tienen la posibilidad de ser educados. Ustedes sabían que Shakira está invirtiendo su dinero, lo invierte todos los años en una fundación y ayudan y educan y les dan educación y todo. No, es increíble. Estudien, vean, vean, analicen, van a ver. Y no solo lo han hecho acá, ha hecho un montón de obras. De obras. O sea que, bueno, realmente él debe aprender a manejar su realidad y debe poder decir a la gente lo que realmente está pasando. Porque él no va a crecer, no va a madurar. Ya se lo sacó de encima el Barça, no lo sacamos de encima nosotros, se lo sacó de encima esta, esta. Y bueno, y vos vas a ver que se lo va a sacar de encima Clara. Hay mucha gente, obviamente, que se ha aprovechado de todo esto. Pero fundamentalmente, creo que como padres, creo que como gente, como seres humanos, tenemos que aprender de esta clase de personalidad que es el narcisismo. El martes este, vamos a estar acá. Si vos ves en cualquiera de nuestros videos, en el Instituto de Negociación, estamos acá en Estados Unidos. Cualquiera de nuestros videos te muestra, te enseña cómo trabajar, cómo liderar este tema del narcisismo. Porque la gente que viene y busca nuestra ayuda es fundamental gente que tiene que negociar con gente mentirosa, con gente difícil. Estuvimos la semana pasada, estuvimos hablando sobre varios artículos de Harvard Business Review que nos hablan y nos muestran las diferentes características que tiene el ser humano y qué estrategias y qué tácticas podés tener para negociar con un narcisista, con una persona que te miente. Por eso es que viendo, analizando todo esto, analizando y decir, bueno, ¿cuáles son los componentes que tiene un narcisista? Esos componentes, ¿los ves en Gerard Piqué? Sí, sí, se ven, están claros. Y no solo están claros, sino que se jacta de eso. Está continuamente repitiendo olos. Y está embarazoso que siga haciendo eso y que nosotros como hombres, ahora que las mujeres crean que el hombre lo único que quiere es que la mujer facture, o que el hombre no quiere que la mujer llore. Porque el hombre puede llorar, yo lloro, todo hombre tiene derecho a llorar, tiene derecho a mostrar sus sentimientos. También la mujer. No porque una mujer llore es menos inteligente. No porque una mujer llore es menos capaz, es menos ser humano, es menos mujer. Al contrario. Nada, esto no está lejos de la realidad. Y eso tenemos que darnos cuenta. Porque los hijos de él aprenderían algo bueno. Los hijos de él aprenderían de que, mira, públicamente por lo menos la gente diga, sí, sabes qué, respeto mucho a tu padre que cometió un error y por lo menos pidió disculpas. Y les digo, no se olviden de suscribirse al canal nuestro, Instituto de Negociación. Estamos todas las semanas dando información. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque para todos los chispanos que vivimos en todas partes del mundo, es muy importante aprender a comunicarnos, aprender a persuadir, aprender a influir, aprender a negociar. No nos hace falta cambiar el trabajo, nos hace falta saber pedir lo que nos corresponde o lo que nos merecemos. Y por lo menos entender si lo que nos merecemos realmente nos lo merecemos o no. ¿O no? Les puedo asegurar que en nuestro canal, en nuestro canal, acá en el Instituto de Negociación, tenemos cientos de casos. Cientos de casos que nos escriben. Y que nos escriben a nosotros y que nos hablamos. Y yo les doy, les ofrezco el libro, les ofrecemos ayuda porque es verdad, hay mucha gente que está trabajando, que está lidiando con esos narcisistas y no nos damos cuenta. Es increíble, increíble. Y el arte, cómo lo hace y cómo lo dijo y el juego de palabras, es brillante, brillante. Y lo más lindo de todo es que ella, con eso, está superando, está reconociendo lo que le está pasando, está viendo, está asumiendo eso. Y yo creo que el divorcio es 50 y 50. Todos sabemos que el divorcio es un 50 y 50. El divorcio no es solo responsabilidad de una persona, pero la infidelidad es otra cosa. Y jugar con todo un lado de la familia en contra y utilizar a una persona, manipular a otra persona, manipular, salir, jactarse de que Casio te está ayudando ahora y que Casio es para siempre. No, para nada. Mi Rolex anda mucho mejor que el Casio. Fundamentalmente, lo que estamos buscando con esto es entender cuáles son esas características, porque cada vez más y más estamos trabajando y nos topamos con un jefe narcisista, nos topamos con alguien de eso. Y esa es la importancia. La importancia es poder nosotros ayudar a otras personas a que no se dejen atropellar por un narcisista, ¿o no? Lo importante es que podamos ayudar a nuestros hijos, que podamos ayudar a nuestra hermana, a nuestro hermano, que no se dejen atropellar por un narcisista. Por más que tengan mucho dinero, ¿a quién le sirve ese dinero? ¿A quién le sirve? ¿No? Este... La felicidad... Fíjense una cosa. La felicidad... Está demostrado que la felicidad no... No se hace con el dinero. El dinero ayuda. Totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes cómo se hace la felicidad? La felicidad se hace con tener buenas relaciones. Si nosotros tenemos mejores relaciones, si nosotros negociamos mejor, si nosotros interactuamos mejor con otros seres humanos, nosotros somos más felices. La felicidad no tiene nada que ver en cuánto dinero. Vos podés tener mucho dinero, poco dinero. Puedes tener mucho dinero, pero no tenés relación con tus hijos. No tenés relación con tu señora. No tenés relación con tu marido. No tenés relación con tus padres. No tenés relación, no encajás. Estás siempre perdido. Y vas a ser una persona infeliz. Vos podés tener poco dinero. O podés tener dinero suficiente. Pero tenés una buena relación, una buena comunicación con tus hijos. Una buena comunicación con tu mujer. Una buena comunicación con tu marido. Una buena comunicación con tus padres. Con tus hermanos. Y podés ser una persona extraordinariamente feliz. La correlación de la felicidad no está en el dinero. El dinero ayuda, sí. Si no, ¿cómo te hace feliz? Cuando no tenés para pagar, cuando no tenés para comprar. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿hasta qué punto? Lo más importante es tener una buena relación. Lo más importante es comunicarnos bien. Lo más importante es saber interactuar con otra gente. Lo más importante es que le enseñemos a nuestros hijos un ejemplo. Que le enseñemos, que le enseñemos todos los días empatía. Enseñemosle a nuestros hijos, entrenemos a nuestros sobrinos. ¿Qué es lo que es la empatía? ¿Por qué la empatía? Que aprendan a entender. Porque la empatía no solo, la empatía no solo lo hace feliz al otro porque el otro se da cuenta que vos lo entendés. Pero la empatía te hace feliz a vos. ¿Por qué? Porque el momento en que vos entendés al otro, empezás a comprender. El otro te quiere comprender a vos. Y el momento de felicidad se da cuando la persona trata de comprenderte y haces la conexión. Si nosotros queremos ser felices, demostrar al otro que tengo todos los derechos no me sirve de nada. Lo que me sirve es poder tener una buena relación con el otro. Lo que me sirve es poder tener una buena relación con el otro.